¡Muy buenas Youtubers por el Mundo! Hoy estamos aquí de vuelta con Assassin's Creed Syndicate que como habéis seguido, si habéis seguido los capítulos de Assassin's Creed, los que yo he subido anteriormente pues hemos llegado a hacer varias misiones, entre ellas la última era buscar medicina para, en este caso el manicomio que es donde habíamos quedado porque había gente enferma y tuve que buscar unas ciertas medicinas para poder llegar a obtener la cura y ya hemos logrado hacer esa misión y a ver que nos depara esta aventura en esta nueva parte del Assassin's Creed. Así que sin más que llegar a entretenernos vamos a adentrarnos en el juego y a ver que nos espera en estas aventuras y misiones. Vamos a verla a continuar. Vale, ya estamos aquí. A ver que misión nos puede llegar a tocar ahora mismo. Vamos a mirar el mapa. Y vamos a ver, vamos a ver. ¿Dónde estamos nosotros? Perfecto. Estamos aquí, vale. Creo que en las misiones principales esta de aquí. Es la que tenemos que ir ahora. y eso está a unos 700 metros más o menos. 700 metros. Vamos a coger un carruaje y vamos a tirar para allí. Vale, vamos. Estamos llegando aquí a la zona, a la misión, a la misión aquí. Quieto, 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 quieto. Vamos a ver. No puedo yo ahora seguramente. Venga a jugar. Calla, petarda, calla, petarda. Ya está. Ya podemos hacer la misión. Pero lo que realmente nos importaba esta es la misión. Vamos a ver que tenemos que hacer aquí. Vale, tenemos habilidades disponibles. No sé si esto... Vamos a ver. Vamos a ver las habilidades que puedo llegar a tener aquí. De aquí. No sé si serán muchas o pocas. Pero hasta lo podemos obtener. Bueno, igual, es bueno tener esto, sí. De aquí ninguna. De aquí tampoco. De aquí, de aquí. De aquí. De aquí. De aquí. De aquí. De aquí. Y de aquí. Y de aquí. Tampoco. Vamos a ver si en mejoras de banda. Vamos a ver. Tengo alguna. Otra. Que puedo llegar a obtener. No, de aquí. Y en inventario. Armas Tengo esa Vale Esta Que esta Supone que es mejor Pero no, esta es mejor Vale, esa es la que tenemos Y se supone que es la que tenemos Y después de aguantar Ese signo, pues tengo ese Porque no Matar, vale Pues vamos Vamos a llegar a la zona Esta de aquí Que es esta Y vamos Vamos a ir hasta allí Aquí a 85 metros A cerca Vale Por aquí dentro Y tenemos que llegar allá arriba Venga, vamos allá arriba Vamos Vamos para aquí Solo para el sitio menos indicado Ah Aquí, aquí, aquí Venga, subo por ahí Para aquí, aquí tenemos que estar A ver qué pasa Caballeros Disculpen el retraso Llegaremos a la estación central Muy pronto ¿Dónde está ese maldito horario? La estación central está cerrada Orden de Hathaway Mírala aquí Mírala aquí Ah, nos trajo problemas En anteriores capítulos ¿Sabías que existía esa brecha? Asesínala La que era mi amiga al principio Hay que asesinarla Por traicionera Vamos a ir Eh Libera al jefe de la estación Usa países Pasadistas externa Identificarlas como jefe Vale, vamos a ver Tenemos que ir por aquí Mi compañero llegará Enseguida con el horario De la estación general Y... ¿Qué está aquí? ¿Dónde está esa mujer? Aquí adentro Vale, vamos a ver si no la armo mucho Vamos a ponernos sigilosos aquí Y... Vale Espero que no No haya problemas Vale, vamos a seguir Vamos a ir por aquí Vamos a asesinar a este tío Vale, vamos a ir por aquí Sube Sube Venga, entra Entra Vamos a asesinarla Adióooooooos ¿Te acuerdas? A de mí Siempre es difícil encontrar buenos aliados Vamos a abrirme la armada Esta alianza está acabada Así son los negocios, señor Frye Siempre se intenta salir airoso A Crawford no le sentará bien mi muerte Puede llegar a ser... Desagradable cuando está enfriado He sacrificado tanto Tampoco Me llego a perder mis ómnibus Mjum Vale, pero Cuelleto y... No había hecho nada Vale Escapa con Escapa con el tren Con, 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 con Joder Venga, escapa con el puto tren Vamos Venga, vamos, vamos Vamos, pero aquí Calla, hombre, calla A ver si no me puede escapar Ahora Ya está Adiós Jesús, la peña que se me subió en el tren Claro Me imaginaba yo Que tenía que hacerlo de una manera sigilosa Así no puedo escapar de nadie Vale, vamos a escapar aquí Vamos a ponernos esto en plan sigiloso Y vamos a mirar aquí A ver Un momento Vale, vamos a ver Vale, vamos a seguir No hay nadie No hay nadie No hay nadie que me vea de momento Lo que voy a hacer es que voy a bajar por aquí Para que así no me vean Y puedo ir por aquí tranquilito, tranquilito Y Vamos a ver A ver, ahora Oler, otra vez A ver De momento Bien Bien Y sabe que aquí el noto se me va a subir otra vez En En el tren Vale 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 Hemos completado la misión Liberé el jefe de la estación No lo hice Como comprenderán O sea El paseo secreto Tampoco lo hice No me hizo falta Hice la misión Que era lo importante Y a continuar Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Estoy tocando una pieza Cuando el engaño O la frialdad releven La belleza que ahora adoran Y solo aprecien Una luz ausente Que brilla en tus ojos Cuando los corazones huecos Se recubran con caretas Ahí está Está como la fiesta Dije que no quería interrupciones Hasta abajo Puedo llegar Pero no vi que canta el no Hasta destrozar La tuya En ese momento Debo pedir Que te acuerdes De mí Que te acuerdes Otra vez Otra vez Tan calentito Que te acuerdes Que te acuerdes Pero no podemos dejar Que las emociones Perturben Las legítimas estructuras De la sociedad Si lo hacemos El enemigo ganará Ocurrirá en las sombras Ahorcarán a la señorita Fray en el patíbulo Y yo desollaré A su hermano Cuando acuda A su rescate Supongo que es necesario No te arriesgues Aumenta la presencia Templar en Londres Debemos proteger El esplendor De esta ciudad Si, creo Luego Entraremos en la cripta Y juntos Ahuyentaremos A las sombras Cambiar esa forma Aquí estamos ahora Con la secuencia 6 Que es esta de aquí Vamos a jugarla A ver Boiler Como Dredge Siga entrometiéndose Nos traerá la muerte Estaba deambulando Por la bolsa hoy Y haciendo más preguntas De la cuenta Sobre el banco Si llega a descubrir Mi plan Perder el trabajo Será el menor De sus problemas Firmado Plutus El tal Plutus Es el banquero De Starry Seguro que Dredge Me lleva hasta él Mientras estás por ahí Intenta no destruir La medicina moderna Ni la red de transportes De Londres No me hagas reír Hay vidas inocentes En juego Dependen de esta ciudad No fui yo Quien dejó Que Luz y Thor Me escaparan Un error Que pienso subsanar De inmediato Joder Una guerra Que Madre mía Vamos a ver En principio En principio Nosotros estamos Donde estamos Donde estamos A ser aquí Que estamos Vamos a Aquí Y a ver Vale Vamos a coger aquí Y recoger el ingreso Vale Vamos a Aquí Ahora dos puntos De habilidades Vamos a A ver las habilidades Primero Antes de nada A ver si es verdad Que ya tengo Dos puntos de habilidades Vamos a Tener alto Centrar Vale Vale De aquí Nada Y Mejoras de banda Ninguna De estas Notariedad Estas no Ok Vamos a ver Inventario Otra vez Si he desbloqueado Algún arma Ahora no Sigo todavía Sin arma Igual que Esto Armas de fuego Así tengo Si tengo Alguna mejor No Es esta Y de Wente chino Todavía no se debe Que ahora Esto No se debe Bailar Passajero debe Crear Crear A ver si lo puedo Crear Vale Vale No pasa nada Jugar Si Vamos allá A jugar A jugarse De hecho ¿De qué sirve Tener una llave Si no se sabe Que abre? La señorita Thorn Compartirá El mismo dilema Henry Señor Green Mire Aquí está Es igual Es igual Que el joyero Que la reina Guarda En la torre De Londres Es una fortaleza No tendrá Algún conocido Por allí Un miembro De la guardia Real Si lo encuentras Dentro Le avisaré Cuando tenga El sudario Muchas gracias Si Claro Buena suerte A ver 1868 Torre de Londres Hay muchos guardias Rutas de patrulla Predecibles Thorn ya habrá entrado Me quedaré Entre las sombras Vale Tenemos que entrar Por aquí Seguramente Tendré que entrar Vamos a ver Hay guardias Ahí A ver Yo creo que puedo subir Por aquí Vamos Sonar Retringidos Hay guardias Ahí No Esperate No te quites Esto Así Vale Vas a ver Que tengo que hacer Porque no Vas a saber Donde están los guardias Y todo eso Vale Una vez aquí La llave Abre un cofre Que contiene El sudario Encontradlo Y tráedmelo Alto Paso a las llaves Alto ¿Quién anda ahí? Las llaves ¿Qué llaves? Las llaves De la reina victoria Que pasen las llaves De la reina victoria Todo en orden No pertenece A la guardia real ¿Cuántos son en total? Dígamelo Déjenme ir Esto es traición Esperen a que salga De aquí Y se van a enterar Madre mía Tengo que hacer Todas estas cosas Asesina De ese torno Guardia aliado Oportunidad De muerte única Oportunidad De ese Vale Vamos a A ver si lo logramos Porque agüita Todo lo que tengo que hacer Que no es poco Vale Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Suéltate 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 Ahí Bien Ahí bien Ahí bien Vale Vale Vamos a ver Yo creo que no me ven Vamos a ver Vamos para allí ¿Nas todas Estaban trabajando Por ahí? Sí Todas están trabajando Por ahí Vamos a ver Vale Es este Sí Yo lo sé Que es él A ver Voy a ver Con esto Vamos a ver Que bien Que ha venido Este tal Thorn Tiene templarios Disfrazados De guardias Por doquier Creo que podría Hacerme pasar Por uno de ellos Para ayudarla a entrar El problema Es que los guardias Me reconocerán Deberá encargarse De ellos primero Cuando esté lista Búsqueme en la torre blanca Mata a los templarios disfrazados Vale Iguales son los templarios disfrazados Aquí Vamos a ir Vale Pero ¿Qué hacen ellos? ¡Más tesuado la arma! A ver si no te vas a arrepentir esto. A ver, creo que está todo bien. Tengo la llave, tengo tal. Bueno, yo vine de allí. Venga, vamos a ver. Hay una puerta, vamos a abrir aquí. Nos ha encontrado la entrada. Vale. 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 No hay nadie. Vale. 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 Líder de los rusos. Tenemos visita. Vamos a ver que no venga nadie más. Vamos a liberar al ruro. Vamos a liberar al ruro. Que está liberado. Esto es traición y una profanación a la gente. La señorita Thor me dijo que estuviera agradecido por no morir. ¡Qué osadía! Anda detrás de un objeto de gran poder. No podemos permitir que lo robe. Las joyas de la corona. No, algo mucho más importante. Hay que detenerla. Aún cuento con aliados. Los reuniré. Vale. Y ahora ha descendido la seguridad. Vale, llegar. Vale. Tengo un trabajo para ti. Los traidores están entre los nuestros. Esta joven es nuestra aliada. Seguid sus órdenes igual que las mías. Sí, señor. Vale. Vamos ahora. Vamos ahora a lo mejor. Vamos ahora a ver. Eso. Vale. Eso. Vamos a comer conmigo. No, tío, no, joder, pero ¿por qué? No, tío, no, joder, pero ¿por qué? Encima que tengo más gente, soy peor todavía, soy más malo aún. Es que, vamos, no me lo creo, macho. Vamos a ver. A asesinar a, a la peña aquí. A luchar. Venga. Venga. Venga, cuál es la pistola. Venga. Todos nos han atacado de uno en uno. ¿Puedo meter esa pistola aquí o qué? A ver aquí la colega. Al cobro ya, hombre. Asesinado. Ha acabado con mi vida después de todo. ¿Y de qué le ha servido? El sudado no está aquí. Buscaba una herramienta de curación para ampliar su poder. No el mío, sino el nuestro. Tiene poca visión de futuro. Acapararía poder y jamás lo usaría. Aunque mejorase la humanidad. Espero que no encuentre el sudado. No tiene ni idea de lo que es capaz de hacer. No. No. Pues nada. Pues ahí te queda, chaval. Dejamos una gotita de sangre y ya está. Venga, tenemos que escapar, pues venga, escapar. Vamos a escapar. Vamos a escapar. Vamos a escapar de aquí ya. Venga. Vamos a escapar de aquí. Que se déjame hacer. Bueno, yo no sé para qué me meto aquí cuando no me están llamando a mí. A ver. Es que. Me meto unos alejos de un solo, tío. Venga, vamos Vamos, vamos, vamos Ahí, ahora sí, ahora sí Vamos a ver que se da esta Vamos a ver Hemos acabado ya con La peña y una guerra Mira, he recuperado hasta el collar y todo Una piedra en el zapato Completado, desafío, matan a las cinco guayas reales No los he matado, pero bueno, no pasa nada Vamos a continuar, a ver ¿Qué sucede? Tome nota de esto Y después se hieló hasta nueva orden Está calentito ya Ha sido mi proveedor en la protección del futuro de Londres La ciudad La orden y yo Lo apreciamos Pero solo uno Puede llevar El sudario Por este motivo disuelvo nuestro acuerdo Prometo proporcionarle un sueldo durante su vejez Pero no haré nada más Que el padre del entendimiento nos guíe Sí, te ocurre Noticia La señorita Zorn ¿Qué le pasa? Lo siento, señor Esta puerta Y la llave ¿Dónde está la llave? No llevaba ninguna llave encima, señor Ahora va a empezar los guayas El sudario será mío Aunque tenga que ir al infierno para conseguirlo Créeme la carta Así es como es Calentito Así lo queríamos poder Bueno, chavales Después de haber matado A la mujer aquí Y haber tenido aquel caliente Lo que hacemos es que dejamos Finalizado este capítulo De esas ciclis Indican hasta aquí Y nos vemos en un próximo En un próximo vídeo Que estaré subiendo para no hacer este vídeo más alargado Así que nada Youtube es para el mundo Como ustedes Se despide PJLener1 Y nos vemos en un próximo vídeo Hasta la próxima Bueno, youtuberos Dejamos este vídeo por hoy hasta aquí Si le ha gustado Dar me gusta Y no olvidaros De suscribirse a mi canal PJLener1 Hasta la próxima